¡Hola chicos! Estoy completamente, 100%, 1000% aburrida, entonces decidí hacerles un videíto y aparte pienso que este video va a ser de súper muchísima, muchísima ayuda. Ya sé que la luz no está bonita y la de esta no está bonita, pero adivinen qué, no me importa. Este video es muy informativo y nada más les quiero ayudar a ustedes. Entonces, bueno, el tema de este video, como tal vez ya vieron acá abajito, es mi experiencia con los acentos y gente notando mi acento mexicano, o español más bien. Bueno, cuando yo llegué aquí, ah bueno, hablo inglés aquí, cuando yo llegué aquí yo decía, mi acento es perfecto. Nadie se va a dar cuenta que soy mexicana y un día estaba en la clase de francés, francés fácil, o sea, tampoco, mucha gente me dijo, o sea, te vas a estudiar inglés y ya estás aprendiendo francés. Era francés fácil y me sé, me sé los números nada más, creo. Y bueno, estaba una chava filipina sentada al lado de mí y estábamos platicando y de que le dije, no, a mí se me hace que yo no tengo acento. Y me dice, sí, tienes el acento bastante fuerte. Y con el tiempo me di cuenta que hay unas letras que están fuertes en mi acento, que es la R principalmente porque, hola, hablo español. La T y la Y y la... o sea, la Y entre la Y y la J y la B y la B. ¿Por qué? Déjenme les digo por qué confundo la B y la B. Es porque me dijeron que había una diferencia en cómo se pronunciaba la B y la B cuando tenía como 12 años y ya era muy, muy tarde para arreglarlo. Lo mismo, lo mismo con que no sé andar en bici. Ya tengo muchos años, ya es muy tarde para aprender a andar en bici. Estoy esperando a casarme y que mi esposo me haga el favor de enseñarme a andar en bici. Pero si no me caso, no voy a aprender a andar en bici. Ya les dije, ¿ok? Bueno, esas son mis letras con las que tengo problemas. Y luego, o sea, después de eso como que sí dije, bueno, ok, tengo acento. Pero, o sea, ¿quién no tiene acento? Todo el mundo tiene acento de alguna manera u otra. Y después de eso, tenía muchos amigos brasileños y estábamos platicando no sé ni de qué. Y le dije, ¿algo dije? Y dije, jello. Y me dicen, ¿qué quieres con la jello? Y yo, no, jello. Y me dicen, like, gelatin, like, wiggly. No, 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 jello. ¿Qué? Y luego ya les dije, jello, like, the color jello. Y me dicen, Mariana, se dice yellow, no jello. Sí, me dio mucha pena cuando me corrigieron, bastante. Y de ese día hasta el resto de mi vida se me hace que me van a molestar porque dije yellow en lugar de yellow. Entonces, quiero que entiendan, que, anótenle. No debo de confundir la y y la jota. Se dice yellow, no jello. Se dice you, no you, etcétera, etcétera, etcétera. Las maestras de inglés jamás me dijeron que se decía yellow. Jamás me dijeron que se decía you. Todo el mundo decía you y jello. No, cométanle el mismo error que yo. Después, estaba con una amiga brasileña en el autobús. Y otra palabra con la que me molestan mucho o con la que no puedo decir bien es autobús en inglés. Digo bus y bus es jefe. Y es porque simplemente intento, 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 pero no puedo decir autobús en inglés. Entonces, sigo diciendo bus, 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 y todos me dicen, ¿qué, qué, qué rollo con el jefe? Y yo, no, el bus, el que, el transporte público. Ah, el bus, o como se diga, como lo dicen acá. Y yo, ok, bueno, este. Bueno, estábamos en el bus y estábamos platicando. Y luego una chava toda metichota dice, ¿de dónde son? Y yo, yo soy de México y ella es de Brasil. Y me dice, ay, juré que eras de Europa, tienes como acento europeo. Y yo, ok, europeo de España, tal vez, porque mi acento no es, no es de Francia. No sé si hayan escuchado el acento de Francia. No manches, no les entiendo nada, la verdad. Entiendo como tres palabras de 50. El alemán hablan bien fuerte de que, ¡bien fuerte! Bueno, no así, pero, pero así súper, súper marcadas las letras. Así, así hablan las alemanas. Los de Bosnia hablan más o menos como hindús. No tanto, pero sí, más o menos. Lo mismo con los de Albania, también así como que medios que hindús. Si no saben dónde está Bosnia y Albania, no sé si se llega Albania en español. Pero, ¡ay, Dios! Se me cierra. Esos, esos acentos sí los conozco porque tengo unos amigos de ahí. Conozco el acento de Polonia. Dios santo, también el acento de Polonia es bien difícil de entender. Y, obviamente, pues el acento español es casi el mismo que el acento mexicano. Y no creo que haya pensado que tengo acento de, del, del Reino Unido o, no sé, de Australia. Bueno, Australia no está en Europa, pero, pero saben a lo que me refiero. Y yo nada más me quedé pensando, no, no tengo acento europeo. Y ella, sí, te lo juro que sí. Yo, ok, ok, bueno, bye. Pero sentí bonito que se dieron cuenta que tal vez no tengo acento mexicano. Después de eso, otra experiencia que tuve, déjeme, me acuerdo. Ah, esta semana escribimos un poema en la clase de inglés. Que es una clase, es la clase de inglés, pero es de literatura. O sea, le dicen inglés, pero es literatura. Entonces, de que teníamos que escribir un poema. Ay, ya me cansé. Teníamos que escribir un poema. Y ya lo escribí y estaba de que súper raro y súper loco y ni rimaba ni nada. Pero no tenía que rimar. Entonces, lo tuvimos que leer en frente de la clase. Y lo que pasó, lo que pasó fue que el lunes no me maquillé. Espérense, escuchen esto. El lunes no me maquillé y el martes sí me maquillé. Y este chavo me dice, ¿por qué te maquillaste? Y yo, pues, ¿por qué sí? Y me dice, no, la verdad, te ves más bonita sin maquillaje. Más natural. Y yo, precioso. Me enamoré. Ya, casémonos. Súper lindo, ¿verdad que sí? Sí, pero el miércoles no me habló. Y el jueves también me ignoró. Y cuando yo estaba diciendo, o sea, cuando pasé al frente, el maestro me preguntó, ¿cómo se llama tu poema? Y yo, nodded. Y me dice, ¿qué? Y yo, nodded. Y me dice, ¿nodded? Y yo, ok. ¿Desde cuándo en este país la ed de ahí al final lo dicen ed? Según yo, nada más dicen de que nodded. Todo lo que he escuchado, todas las personas que les he escuchado dicen, no, no, no. Entonces ya de que dije, ok, nodded. Y este güey... Perdón mi vocabulario. Ups. Sorry, sorry. Cruz, cruz. Se burló de mí. Y yo, hijo de tú. Estaba lista para matarlo. Me dio demasiadísima pena porque... Pues estaba enfrente de todos. Y después leí todo el poema y fue horrible, fue horrible. Estaba bien, 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 bien nerviosa y sentía todo mi acento y... Fue terrible. Y no es que esté enojada con él, pero no estoy muy feliz por el hecho de que el martes me dice que está bonita y me hace ojitos bonitos y así. Y luego el jueves se burla de mí. Tal vez me lo estoy tomando muy personal, pero que se burlen de mi acento se siente feíto. La verdad. Y bueno, chicos, eso fue todo. Espero que no cometan los mismos errores que yo y que les haya servido este video. Si tienen alguna pregunta o comentario o lo que caiga, que no les dé pena, déjenmelo ahí abajo. Si les gustó este video, pónganle dedito arriba y suscríbanse para más videos de intercambio. Que ya no voy a subir tantos porque me faltan como 21, 22 días para regresarme. Bueno, chicos, bye.